Combate Noche de eliminación Dos, uno, no sé cuántos Pero mañana se van para siempre en reality No vuelven sin opción a volver Esta noche de eliminación no se la puede perder en la noche de mañana Por siempre se cambiará el rumbo de combate Y estamos en la recta final Más adelante, señores, se viene nada más y nada menos que lo que vemos ahí atrás Es el duelo entre Ana Paula, Roldán y Yuleisi Coca Yuleisi y Ana Paula están listas Señores, también hay una recompensa Pero más allá de eso Es el honor Recuérdenlo Esta noche tenemos el programón que tenemos para ustedes Y ahora vamos a escuchar Qué nos dice la guapa Domenica Saporiti, la reina del prime time Muchísima atención porque nuestros participantes están usando el nuevo Lady Speed Stick Cool Que con su exclusiva tecnología Micro Fresh te da protección ultra seca Y una sensación de frescura de larga duración Las invitamos a probarlo porque es increíble Ellas quieren siempre seguridad y la tienen gracias a Lady Speed Stick Cool Y por cierto, se han estado preparando durante toda la semana y tenemos unas imágenes para que ustedes lo prueben Y bien, aquí arrancaron las chicas Como siempre llegan tranquilas porque saben que su mayor protección y su mayor apoyo La encuentran en Lady Speed Stick Cool Laila Torres y Fanny Garcés Ahora sí listas Preparadas y protegidas Con mucha seguridad se van directamente al circuito En una cortadora que siempre ha sido difícil para ellas Pero cuando están protegidas Nada importa Aquí están las chicas preparándose Saben que es importantísimo ganar los puntos para su equipo Fanny continúa Laila está primera Esta ha sido una preparación increíble que han tenido las chicas Desde que salen de su casa Siempre mentalizadas en el triunfo Saben muy bien Que desde el momento que descubrieron que su seguridad se las da Lady Speed Stick Es algo que nunca va a faltar en cada uno de estos circuitos aquí en Combate Y ahora vamos a arrancar ahora sí con el duelo de las chicas que están por el otro lado Pero... Pero antes que querida América Saboriti venga para acá Porque en Pepo y Trulo Tenemos nada más y nada menos que enfrentándose a Yuleis y Coca con a Paula Roldán Y el premio es suculento y es... Orejitas, que rico Orejitas, un delicioso bizcocho de chocolate Mira... Un bizcocho de vainilla Y tenemos a esos espectaculares cupcakes Los cakes, sí, están deliciosos Se ven riquísimos Así que chicas... La ganadora se lo lleva todo, ¿ah? Se lo lleva absolutamente todo y ya es hora de verlas en acción, Carlos José Para ver quién se lo gana Claro que sí, señor Davos, vamos a jugar, es el duelo Duelo, Pepo y Trulo, Ana Paula versus Yuleis Tres de cinco Vamos chicas, arrancamos a la cuenta de uno Dos Tres Combate Vamos a ver quién quiere más de esos postres Yuleis y Coca con a Paula Roldán Ahí están, están peleando con todo Yuleis y... ¡Salió! Salió Uno a cero Ok A favor del equipo azul Al parecer, si Yuleis y no se ponen las pilas Pierde esos deliciosos postres, Doménica Tienen que ponerse las pilas y vamos con la segunda ronda Ahora, corre tiempo Vamos chicas, ahí la vemos a Ana Paula llevándola al otro extremo A Yuleis y Coca, parecía, pero se da la vuelta Yuleis y no se deja vencer Ana Paula con una fuerza increíble Quiere ganarse su comida esta noche ¡Uy! La levantó con todo y se dio tremendo su helazo Besó el piso Ana Paula Roldán Con las mañas de Yuleis y Coca Van uno a cero hasta ahora, Doménica Vamos ahora Y chicas, corre tiempo ¡Uy! De nuevo al suelo Van dos caídas de Ana Paula Vamos a arrancar Dele Corre tiempo ¡Uy! La sacó, la sacó, la sacó Uno a uno Uno a uno, uno a uno Correcto, uno a uno Ana Paula, por favor, de vuelta a la circunferencia Y... En posiciones, Yuleis y Coca, toma un respiro Brad Murguetio le está reprochando a Ana Paula Roldán Brad no confía en Ana Paula Vamos a ver si Ana Paula puede sorprender A partir de ahora Corre tiempo Yuleis y está sacando todo por dentro Yuleis y no se deja Está dándole ¡Ay, ay, ay! Señores Es con pelota ¡Es con pelota! ¡Es con pelota! ¡Uy! ¡Uy! Con pelota, chicas Eso, de tú a tú, vamos Ok Un momento, vamos a revisarla Vamos a revisar Vamos a revisar La caída De Yuleis Si la rodilla de Yuleis Si cae afuera Si, si cae afuera Punto para el equipo azul ¿Por qué cuando Ana Paula se cae? Dos a uno Seguimos Solo se cayó, no la sacó Producción, este, primero se me cayó la pelota Y de ahí en el piso me pegó Seguimos jugando, por favor Ok, siga jugando Yuleis y siga jugando Está bebiendo un poco de agua Brad Murguetio Está dándole consejos a Ana Paula Roldán Están uno a uno, señores Yuleis y contra Dos a uno Yuleis y contra Ana Paula Roldán Vamos a arrancar A partir de ahora Corre tiempo Ahí está Yuleis Se le va con todo Ana Paula responde Ana Paula sigue respondiendo ¡Ay! Se está dando durísimo ¡Uy! 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 Se va con todo Yuleis Ana Paula resiste Ana Paula también está peleando Se la ve cansada Vamos a ver qué ocurre Sin codo, sin codo Por favor ¡Uy! ¡Uy! ¡La sacó! ¡La sacó! ¡La sacó! ¡Sí! Ok, perfecto Tenemos a la DT Naranja Que al parecer Quiere decir algo Señor Lavos Por favor Miren a Ana Paula Que está metiendo codo Ok, al parecer Está reclamando De que Ana Paula Roldán Está metiendo codo Vamos chicas En posiciones Yuleis y Coca Y Ana Paula Roldán En posiciones Esta es la última La que vence Se lleva los premios Y los puntos Dos a dos Hasta el momento Ok, chicas En posiciones Que vamos a arrancar Ana Paula Arrancamos A la cuenta De uno Dos Tres Combate Ahí va Yuleis Y con todo La saca La sacó La sacó La sacó Esta prueba Esta prueba Tiene color Naranja 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 Es el color Los puntos Son naranja Yo soy naranja Y la familia También De Yuleis y Coca Siempre va a triunfar Yo soy naranja Yo soy naranja Ken Yuleis Se toma la camiseta La enseña a la cámara Pidiendo votaciones El Javi La felicita Definitivamente Un gran triunfo Naranja Excelente El combate Me encanta Me encanta Me encanta Combate Ok, perfecto Oiga, se vienen Más retos Compañera Se vienen muchos más Todavía falta Artísima Pero Yuleis y Coca Ya se dueñó De toda esa comida Que tiene ahí Así que Yuleis Para que la disfrute Esta noche El del encierro Y Ciclopatra Venga por acá Campeona Campeonísima Venga Cuando Te llamaron por teléfono Hace poco tiempo Nada más Que recuerdo Que uno de los DT Tenía que nominar A los chicos Todos llegaron A un consenso Y también dijeron Que la nominada Debía ser tú Carlos Yo recuerdo ese día Que los chicos Del equipo Estaban desesperados Por tener un celular De hecho De mi celular Llamaron a Isis Cleo No sé que hablaron ahí Yo ya me perdí Del tema Pero Si me sorprendió Que Isis Aceptó que ella Sea la nominada Isis ¿Por qué aceptaste eso? Bueno En realidad Si, si pasó eso Me llamaron Todo fue rápido Y decidí nominarme Por estrategia La verdad Yo creo que En estos momentos No hay que ser Buenas compañeras Porque estamos ya En una recta final Donde cada quien Se salva su propio Pellejo Entonces Yo lo único que hice Fue Nominarme yo Por público Porque confié en mi público Pero Sabía que El Javi No tiene tanto público Entonces por eso Yo apoyé A uno de mi equipo Porque todos son buenos Todo el equipo naranja Es bueno Y se merece estar aquí Ok Bueno Mi querida Isis y Cleo Veamos la sorpresa Que te tuvieron los chicos Después de unos días De haberte nominado Roda Videl